¡Hey! Muy buenas a todos, compañeros, bienvenidos al canal de Romador Rosa, bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos al canal de Pokémon Espada, Pokémon Escudo, en el día que por fin vamos a hacer otro intento más de, eh... Eh... Butterfree, eh... con, eh... Gigamax, ¿vale? Vamos a ver cómo se consigue, sale aleatoriamente, además nos ha salido con muchas estrellas, por lo tanto, este lo voy a tirar a Master Ball ¡Romeo es una locura! Compañeros, lo sé, pero le tengo ultra ganas, o sea que este ya no se me puede escapar, así que vamos a por... Mira, este Butterfree, cómo mola, compañeros, cómo verdaderamente mola, ¿sabes? Voy con Charizard, no sé si es la mejor opción, la verdad es que me he puesto hasta nervioso Y he cogido el primer Pokémon que he tirado, ¿sabes? Es que ha salido con 5 estrellas amarillo, o sea que, ojito, este Butterfree, las que va a meter, compañeros, las que va a meter, va a ser chiquitas, ven, le lanzamos un lanza... Mira, no me lo va a cortar, me va a lanzar un infierno Lo bueno es que el main, el que lleva la partida, va con... va con legendario, por lo tanto no puede... Maxi evolucion... No puede hacer ese Gigamax, ¿vale? Bueno, ¿cómo era? Es que no me acuerdo cómo era, era... Gigamax era cuando la evolución está grande y se hace distinto Pero... eh... la otra no me acuerdo cómo es, ¿vale? Vale, Butterfree, ahí lo tenemos, se protege, nosotros lo usamos infierno Pero le quitamos una, loco, y es súper eficaz O sea, este Butterfree tiene que ser la caña de España Además, si ya las veis, cuando... cuando se hace Gigamax Ahí con esas alas se mola un montón, así que es que no me la voy a jugar Nada de nada Este se tiene que venir para casa, pero de sí o sí, ¿tabes? De sí o sí Es que, y si luego sale abriéndote mejor Y quiero ahorrarme la Pokeball, tío ¿Me la juego con Ultraball? Bueno, primero vamos a ver si lo hacemos, ¿vale? A ver, en teoría sí, la gente está... No tiene Pokémon malos, para decir... Que son novatos Dinamax rodea, ¿vale? Nosotros no vamos a dinamaxizarlos Vais a ver la parte como ultra mola Charmander Gigamax Ok, el Charmander sí que lo tenemos con... Charizard lo seleccionamos con Gigamax Vale, lo veis ahí Ultra guapo, compañeros Madre mía, cómo asusta ¡Cómo asusta, compañeros! Ahí lo tenemos Top of the Power Y te la vas a llevar puesta, compañero Te la vas a llevar puesta Primera generación contra primera generación, ¿eh? ¡Ojo! Vale, casi al Eternatus lo han mandado a Cueca ¡Oh, chaval! Eternatus ha usado... Cañón Dinamax Vale, le ha hecho pupa Esperemos que me deje... Eh... Meterle daño Porque le haremos bastante, bastante, bastante daño Y la llamarada ¡No lo ha dado aquí! ¿Pero solo ese daño? Mira, el Maki es súper eficaz, tú O sea, si recordamos que este Pokémon va a estar por tiempo limitado Y es que lo queremos O sea... Compañeros Lo queremos Me habréis equivocado al entrar a Charizard Pero es que tenía muchas ganas, ¿sabes? Pues es que... Le he dado corriendo al botón Os lo juro que es que ha sido... ¡Pla, pa, 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 pa! En plan locura Porque es que la he visto Vamos a ver si... Maxi Ciclón... ¡Ah, claro! Sí, Maxi Ciclón, sí Maxi Ciclón Hay que hacer más daño, digo yo Aparte, Eternatus va a pegar primero A ver si le quita la barrera Y los trenes pueden traer el daño Que ya no sé por qué, soy tan tonto De no haberle pegado antes con... A un Maxi Ciclón Es lo que tiene de grabar, ¿sabes? Muchas veces diréis ¡Guerro, mío! ¿Cómo haces esto? Compañeros Cuando grabas No es lo mismo que cuando juegas normal Porque toda la presión La ciencia se me hace Una incursión de estas Que es tan complicado de entrar O sea, me he mostrado horrores Encontrar otra de estas Vale, le hacemos ahí bastante pupa En el escudo Le reventamos el escudo Le vamos a matar otro Maxi Ciclón Vale, a ver si... Cae ya, tío ¡Cayó, cayó, cayó, cayó! ¡Cayó, pieza! Ahora viene el momento ¿Nazamos la Master Ball? Es que en Maya Ball no me queda Ah, sí, en Maya Ball sí me queda Me quedan cuatro Tío, no me la juego A tomar por saco No me la juego Me vais a criticar un montón Lo sé Pero no me la juego Pero quiero este Pokémon ya Así que Atrapamos a Battlefree Con Gigamax Y aparte a ver Qué tal nos ha salido Porque... Ojito, ¿sabes? Aparte que sí os voy a enseñar La diferencia entre un Pokémon Que tiene Gigamax Y un Pokémon que no tiene Gigamax ¿Vale? Obviamente atrapamos a este Battlefree Con Gigamax de evento limitado Qué ganas compañeros Qué malditas ganas Además, cinco estrellas Loco Un montón de ataques Vale, vamos a ver qué tal nos ha salido Porque ya tenía otro Battlefree Battlefree se ha transferido Y vais a ver la diferencia Entre un Pokémon que tiene Gigamax Y otro que no ¿Vale? Ojo, que sale otra Ah, no Este no sé cuál es Vale, vais a ver la diferencia Entre un Pokémon que tiene Gigamax Y otro que no lo tiene ¿Vale? La diferencia está clara Este es el Battlefree Que no tiene Gigamax ¿Vale? Vais a ver datos Si os fijáis En la barra de abajo No pone nada ¿Vale? Es un Battlefree normal y corriente Frente a que Este otro Battlefree Ostras, colega Nivel 70 Nivel 70 Loco Ojo, porque no me ha salido Ah, bueno, mira Sale en el nombre Sale en el nombre Vale, vale, vale Perdón Vamos a volver a ponerlo aquí Eh, datos Si os fijáis Arriba donde pone Battlefree Arriba a la derecha Pone Battlefree nivel 22 Y nada más ¿Vale? Frente a que el otro ¿Vale? Eh, nos sale Con Eh, Battlefree Eh, y nos sale al lado Gigamax ¿Vale? Esa es la diferencia Entre un Gigamax Y otro que no es Porque si fuera Shiny Por ejemplo Nos saldría en donde pone Eh, perdón Que le he movido la pantalla Donde nos pone ahí La, la Pokeball de abajo De la izquierda Bueno, del centro De la izquierda Eh, nos saldría al lado El símbolo de Shiny ¿Vale? Así que tenemos nuestro Butterfree Gigamax Nivel 70 Nivel 70 Ojito Vamos a ver las estadísticas No está nada mal Eh, no está Nada que nada Que nada mal ¿Vale? Nos ha salido Confundido Psíquico Vendaval Gigadreno Naturaleza Pícara A menudo se duerme Pero tenemos Por fin El Eh, Pokémon De evento Compañeros Así se consigue A Battlefree Gigamax Lo tenía Unas ganas Es que de hecho Es que de hecho Va para el equipo Compañeros Pero como os lo diría yo Como os lo diría yo Por cierto Este Lapras No tiene Gigamax ¿Vale? Eh, mover Y lo movemos Mira, lo vamos a cambiar Por Uff Mira, lo vamos a cambiar Por código cero Por el Ternatus ¿Vale? Y así nos vamos quitando Legendarios Y vamos haciendo Un equipo normal y corriente Como mola Compañeros Ultra guapo Es que Veréis Hay más Que tiene Gigamax Por ejemplo Este lo tengo Con Gigamax ¿Veis? Charizard con Gigamax Eh, también También tengo por aquí El Pikachu Gigamax ¿Veis? Aquí tenemos a Pikachu Eh, Gigamax ¿Vale? Y vamos poco a poco Porque cuesta bastante Que salga Gigamax Por cierto Aquí porque hay un hueco libre Pero bueno Espero que de verdad Os haya gustado Si es así No lo dejes en dar La de arriba Y me sacaréis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscriptos Compartir este vídeo Si tenéis un amigo Muy Muy guay Que digas Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente Apurpenur ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!